Muy buenas a todos, soy VayaMT10 y aquí os traigo un pequeño hack para el modo supervivencia de Modern Warfare 3. Bueno, como podéis ver, estoy creándome primero un perfil para crear ese data del modo supervivencia. Y bueno, ¿en qué consiste este hack? Este hack lo que hace es subirte directamente al nivel 50 en supervivencia, ¿vale? Y bueno, así poder comprar todas las armas y demás que están bloqueadas en los primeros prestigios. Y bueno, como veis estoy en el nivel 1, ¿vale? Aunque ahí me están atiborrando mensajes. Y bueno, ahora salgo del juego y lo único que hago es copiarlo a un pen, a un pendrive. Y modificarlo en exploder, ¿vale? Le daré a cámara rápida ahora cuando copie el 6data para que no se haga tan pesado el vídeo. Y bueno, como veis lo copio y listo, ¿vale? Lo mando al pen y en el PC modifico el parche en exploder. Bueno, deciros que intentaré haceroslo a casi todos, ¿vale? A todos mis suscriptores y que le den like y favoritos, lógicamente, a este vídeo. Y bueno, iré a mi ritmo porque no tendré todo el día, no estaré aquí todo el día modificando parches a todos. Pero bueno, lo intentaré, ¿vale? Modificaroslo a la gran mayoría, pero por favor no me avasalléis a mensajes. Bueno, aquí tenéis mi parche, ¿vale? Lo he modificado ya en exploder, lo copio. Y bueno, ahora inicio el juego y veréis como directamente estoy en el nivel 50. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis ver más vídeos de hack y en Facebook, cosas de esas, pues ya sabéis, suscribíos. Y seguidme también en Twitter, ¿vale? Que me lo he creado. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado. Comentad, like y favoritos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!